La hermandad en la batalla es la parte más bella de toda gloria Por eso la memoria es lo más importante de toda historia Así fue que cundió, encendieron su antorcha por nuestra nación Se jugaron por amor, para ellos las gracias desde el corazón Los peruanos los mandaron, diez aviones piloteados con soldados que quisieron Pelear a nuestro lado, pues hermanos aclamaron con su orgullo antiimperio Ellos taparon toda su bandera, arriesgando en el hecho de entrar en la guerra Vigieron surcando el cielo en secreto, teniendo radares del suelo chineno Eso fue lo que pasó, el Perú no se escondió Diez aviones envió junto a otra nave, armando el pecho de unición Fue en Bolivia donde más se dio 25.000 hombres se presentaron Grupos, comandos, indios y acción prepararon sus fuerzas contra el tirano Eso fue lo que pasó, bolivianos por amor Le ofrecieron luchar por Argentina, no hay mayor alto de honor Gracias por ver el video